¿Tiene algo que ver con lo que dijo Frank? La categoría de camionetas, de pick-ups, que va a ser exclusiva para los pilotos del turismo carretera y se van a desarrollar estas carreras junto con el TC Mouras y el TC Pista Mouras, que hagan las carreras allí en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Para que se desarrolle todo esto, como decía Franco recién, el máximo ente regulador de la Argentina, en el automovilismo estamos hablando, es el Automóvil Club Argentino. Uno, ¿qué diría? ¿Lo va a autorizar o no? Debería no autorizar. No autorizar. Bueno, para sorpresa de todos, el ingeniero Carlos García Remoí, que es el presidente de este ente fiscalizador, dijo que sí, que se aprobó, que se va a desarrollar esta categoría. Y vamos a escuchar qué decía justamente el titular de esta entidad, Acarburando Radio. Hubo charlas con el tema de que querían armar un TC que iba a correr solo en la plata con una forma de camioneta y bueno, nosotros estamos de acuerdo en que eso lo armen. No, no lo vimos como un problema. A veces sí la creación de otras categorías, cuando hay categorías que se quieren crear para sacarle auto a otras categorías, ahí sí el tema me parece complicado, ¿no? ¿No es cada vez más difícil de que se concentre la atención en lo que realmente debería ser importante, que son las categorías principales, Carlos? Sí, podría ser, pero seguramente Canapino no va a ir a correr en las camionetas. Es decir, es automovilismo y tenemos mucho en la Argentina, por suerte. Que si todos corrieran en una, sería mejor, no sé, probablemente sí. Ahora hay tantas que uno cuando prende la tele no sabe qué está mirando realmente. Bueno, podría ser la solución, empezar a bajar categorías, no sé. Pero estamos subiendo. Pero, y sí, en el mundo estamos subiendo. Bueno, esto que tanto se hablaba, ¿sí? La superpoblación de categorías en el automóvil argentino, un automóvilismo que está cada vez más chico y que parece que las porciones se tienen que cortar más chiquitas, ¿sí? Porque la sobreoferta de categorías es cada vez mayor. Bueno, ahora el Automóvil Club inexplicablemente autoriza para que se desarrolle una categoría. Categoría que no vamos a analizar, si está buena, está mala, está más o menos, porque el punto de la discusión no pasa por ahí. El punto de la discusión pasa porque el máximo ente regulador del automóvilismo argentino es el que aprueba y autoriza que se desarrollen más categorías cuando el automóvilismo obligadamente está ya para hacer otro tipo de automóvilismo, un automóvilismo que obviamente se filtre, se zarandee y quede lo mejor de las categorías y que no se vaya subiendo, ¿no? Es más fácil autorizar, ¿no? Bueno, la pregunta es... No, es más fácil autorizar, digo, que organizar, porque pasa lo mismo con los autódromos. Sí, hacelo, hacelo. Está bien. En vez de hacer cosas bien hechas, no, en vez de organizar el automóvilismo de cómo debería ser toda esa escala de que explicaba Franco Vivian, no, no, dale, dale para adelante, después vemos. Y además esto ahora autoriza que cualquiera vaya a presentar una categoría y se la aprueben. ¿Por qué si a la CTC le aprobaron esta categoría, que no hay nada en contra de la CTC o de la nueva categoría, digo, ¿por qué no me pueden aprobar a mí otro tipo de categoría? Porque ahora está la excusa, no, es una categoría que ocupa un lugar, sí, que no está reservado por otro, porque se supone que la categoría no compite con ninguna otra categoría. Bueno, hagamos categoría por cada segmento de la industria automotriz. Ahora que está en pleno apogeo, hagamos el segmento A, el segmento B, el segmento C, mayor potencia, menos potencia. Y en definitiva, el problema, la raíz del problema, es la sobreoferta de disciplinas en un automovilismo que está cada vez más enrarecido y que, como decíamos recién ahí, cuando en el programa de radio, ¿no? Uno prende la tele y la verdad que no se sabe qué es lo que está corriendo. Bien, para explicar un poquitito también lo que decía Franco Vivian, no están peleados, para nada. Está clarísimo, ¿no? Yo creo que están más que amigados. Exactamente. Y también llama la atención. Y llama la atención.